Hola a todos, soy Viki y esto es un nuevo vídeo de Happy Wheels Ya sabéis chicos, que si os gusta este tipo de vídeos, dadle like y si tienes mucho apoyo, seguiré subiendo más Así que, vamos a ver con qué aventura nos toca hoy este juego tan raro Vamos allá Vale, estamos aquí con Pogo Aventures se llama Vamos, porque este, este, este jugador no se me da muy bien, la verdad, para que os voy a engañar Se me da un poco jodido Además porque siempre se me parte el cuello, no sé por qué Nada, ya lo veréis, más adelante seguramente Pero, no se me da muy bien, ya os digo Es, ves, voy para delante, para atrás Vamos No, no tendrás que Uff, digo, digo, igual estoy muerto por caerme ahí, pero no, no, no Vamos bien, vamos bien ¿Ves? Muchas veces avanzo así, en plan, retorciéndome el cuello Y la verdad que no me va mal, o sea Dios Bueno, pues ya veis porque No se me da bien este tío Porque siempre me quedo pinchado en lados ¡Oh, qué saltaco tú! Vale, yo creo que A lo mejor, igual tenía que seguir recto, no me tenía que quedar en la puta cueva esa Así que vamos por aquí, poquito a poco Poquito a poco No te caigas, subnormal Es que, yo creo, de todas formas Con los pinchos que hay arriba no me... No me quedaré clavado No lo sé, sinceramente Así que vamos por... ¡Po, cua, pu! Dios, casi me dejó ahí la cara tú ¡No! Salté de ahí, tío Salté de ahí No, estoy muerto Les digo que este mapa me va a costar un cojón y medio Porque soy un patoso con este tío Que flipas ¡Hola, chaval! ¡No! ¡Uf! Casi me mato, increíble Vale ¿Cómo? ¿Cómo cojones? Te rompes la cabeza con un salto Con un patín de esos asquerosos Con un salto en banquirio ¡Imposible! Vale, estamos aquí otra vez Vamos a intentar Ir con cuidadito ¡Pero! ¿Por qué? ¿Por qué me clavo ahí, tío? Con lo fácil que es pegar un salto ¡Dios! Ok Esto me merece la puta cueva Por favor, tío No te pinches Como se vuelve a pinchar con eso Le dan por culo a este mapa Pero bien, ¿eh? Os lo digo Os lo digo que le van a dar por culo el mapa Si me quedo pincho ahí otra vez Vale ¿Vale? Me cago en el... Me cago aquí Me cago en la leche ¡Eh! 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 Es que se me da como el culo este personaje, tío Y se me cae el gorro Bueno, ya Se nos ha quedado Se nos ha quedado el casco Volvíamos claro Vale Vamos un poquito aquí ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué buena esa! Vale Esos pinchos me dan un miedo Los de arriba Que yo creo que si salto Me voy a quedar ahí enganchado O sea que No pienso saltar Voy a ir así Reptando como una puta serpiente Porque es que me quedo enganchado ahí segurísimo Vamos Ahora sí ¡Ahora sí! ¿Qué es esto? ¿Un volcano? ¿Qué es eso, tío? ¡Ojo! ¡Oh! ¡La meta! No me lo creo No me lo creo que me lo haya pasado No me lo puedo No me lo creo ¿Me lo ha pasado? ¿En serio? ¡No me lo puedo creer! ¡Me he pasado este mapa! ¡Increíble! Estoy on fire hoy Hoy vamos Vete a la primitiva tú ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? Le he dado a la zeta Para salir disparado Si supongo que hay que llegar a un sitio O sea, no sé No sé qué cojones hay que hacer Tengo que llegar a algún sitio Pero si piensan que voy a llegar a la meta No O sea, tengo que salir disparado Me llevo uno Me llevo uno ¡What's out! Vaya suple le he hecho tú No sé qué cojones hay que hacer En serio ¡Dios! ¡Hola! O sea, este mapa No sé si se pasa Bueno, se supone que hay que coger una moneda Pero lo digo en serio No sé ¿Cómo piensan Que me va a pasar Este puto mapa? Porque es imposible Yo no lo llevo ahí Don't touch Que no toque la carne esa ¡Vamos! ¡Me llevo a uno! ¡What's out! Esto es imposible Que le den por culo a este mapa, tío Vale Estamos en otro mapa Porque ese me estaba volviendo un poco loco O sea Esto es un concierto ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía, tú! Y hay que pisar ahí Como Vamos No 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 te mueras Vale Se llama Se llama Se llama Happy Bull y concierto Algo así Este mapa Y ya lo entiendo Parece un concierto Vamos, vamos Vamos por los baños Bueno, los baños de la discoteca No, no, no No han pasado esto realmente Pero bueno Vamos a ver Si podemos pasar ¡Uf! Me tengo que subir al... ¿Me tendría que subir aquí? A ver No, no No, no Tengo que ir detrás de él Como un gilipollas No, creo ¡Qué cojones! ¿Qué cojones quiere que haga ahí? Vale Tenía que haber saltado ¡Arriba! Vamos, vamos, vamos ¡Cogamos carrinilla! No sé cómo lo he pasado la primera vez, macho Pero... Es que hay trozos De carne Me quedan trozos enganchados De carne por ahí, tío Es que es increíble Se me ha quedado ¡Vamos! ¡Vamos! No, tío Se quedan trozos por ahí colgando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero por qué no puedo pasar? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Increíble! ¡Uf! Vale, despacito No sé ni cómo estoy vivo Te lo digo Una cosa os digo Como no me lo pase a esta oportunidad Le dan por el culo al mapa Pero bien Os lo digo, ¿eh? Vale Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí Ahora sí No te caigas No te caigas No te caigas, por favor Vamos Vamos Avanza 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 Avanza, coño No 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 Se va a caer Se va a caer Se va a caer Vamos Vamos Poquito a poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Uf! ¡Sí! ¡La meta! ¡Una!